...a cada uno de los regidores que se encuentran presentes, siendo las doce horas con trece minutos del día catorce del jueves dos mil diecisiete, se ha administrado la asesoría de la ley de la entidad, pero que le solicita el secretario general, nos haga favor de tomar lista de asistencia. Sí, buenos días, con su permiso señor presidente. Ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández. Presente. Ciudadano Salvador Peña Gutiérrez. Presente. Ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera. Ciudadano Francisco Javier Ramírez Cervantes. Ciudadana Araceli Preciado Paro. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Ciudadana Aurora Gutiérrez Casillas. Ciudadana María de Jesús Gómez Carrillo. Presente. Ciudadano Francisco Javier Hernández Hernández. Presente. Ciudadana María Griselda Alcalá González. Presente. Ciudadano Enrique Alejandro González Álvarez. Presente. Ciudadano Enrique Guillermo Ramírez Bautista. Presente. Ciudadana Sonia Alejandra Díaz Muñoz. Presente. Ciudadano Norberto Venegas Íñiguez. Él, bueno. Ciudadana Bertaliza González Pérez. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Ciudadano Alfredo Jesús Padilla Gutiérrez. Señor Presidente, quiero informar que hay unos oficios por parte de la regidora Rosadena Reynoso Valera y del regidor Norberto Venegas Íñiguez para justificar su inasistencia a esta sesión. Encara, muchas gracias, secretario. Existiendo cuero, se declara abierta esta sesión sobre el ayuntamiento y validamos los acuerdos que le ya se tomen. También se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general, nos haga favor de darle lectura. Sí, señor presidente. Punto número uno, verificación de cuero y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, propuesta del Ciudadano Síndico Municipal, Salvador Peña Gutiérrez, para que se apruebe el decreto número veintiséis mil cuatrocientos ocho, diagonal, sexagésima primera, diagonal diecisiete, aprobado por el Honorable Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual se reforman los artículos doce, veintiuno, treinta y cinco, treinta y cinco bis, cincuenta y tres, cincuenta y seis, cincuenta y siete, sesenta y cuatro, sesenta y cinco, sesenta y seis, sesenta y siete, setenta y dos, setenta y cuatro, noventa, noventa y dos, noventa y nueve, ciento seis, ciento siete y ciento siete ter, así como los capítulos tercero y cuarto del título octavo y el capítulo cuarto del título sexto, y se le adiciona el capítulo quinto, al título sexto de la Constitución Política del Estado de Jalisco, en materia de combate a la corrupción, para quedar en la forma y términos que se señalan en el documento que se acompaña. Les pregunto si alguien tiene una observación que haga la anterior. Más que una observación, es un posicionamiento como fracción. Recibí y recibimos los compañeros que integramos la fracción del PRI y del Verde Ecologista, la convocatoria a esta sesión extraordinaria de ayuntamiento, hoy por la mañana vía telefónica, y vía por escrito en este momento a las doce del día. Si bien es cierto que como fracción estamos a favor de todos los mecanismos que abonen a la transparencia y al combate a la corrupción en el Estado y en el país, consideramos que no es válido ser rehenes como ayuntamiento, y a veces de los caprichos o de la publicidad de los partidos políticos y del propio Congreso del Estado, hablo de la capital del Estado de Guadalajara. Entiendo, presidente, que lo presionen y le exigen que saque el acuerdo de ayuntamiento, pero también entiendo y tengo muy claro que los municipios son los autónomos, conforme al artículo 115, y que no se vale que por levantarse el cuello y decir que tienen los acuerdos planchados políticamente, nos presionen de esa manera como ayuntamiento, siendo que somos autónomos. En ese sentido, votaremos a favor, ya que estamos, lo repito, a favor de todos los mecanismos que abonen a la transparencia y al combate a la corrupción. Sin embargo, con una protesta, asistimos a esta sesión, ya que la convocatoria no contó con las formalidades necesarias ni legales. Es cuanto, presidente. Adelante, regidora. Buenos días, presidente, compañeros. De igual manera, me uno al posicionamiento de nuestro compañero, que por voz del compañero Alejandro de su fracción, porque es el sentir de nuestra facción en ese mismo sentido. No se vale que por presiones o presunciones nos citen de esa manera y con esas prisas. Por otro lado, yo solamente desde esta tribuna, desde esta curul, desde este lugar, invito a todas las autoridades encargadas de impartir justicia o de velar que estos decretos, estas leyes, estas reformas, no sean letra muerta. Y desde aquí, desde nuestro lugar, desde nuestra posición como regidores o como ayuntamiento, colaboremos y cooperemos para que esto se haga realidad. Muchas gracias. Adelante, regidora. Bueno, pues ya, uniéndome aquí a los compañeros, más bien mi posicionamiento es por el desconocimiento que tengo a una reforma tan importante de la Constitución Política del Estado de Jalisco y yo voy a votar en contra, porque apenas estoy conociendo esto y no sé ni de qué se trata. Bien, decirles que efectivamente, esto antes de aprobar el orden del día, tuvimos sesión de Hacienda y Patrimonio el día de ayer, antier, y yo les decía que por parte del Secretario General del Gobierno nos iba a llevar un mensaje, pues, donde les urgía que hiciéramos la sesión del ayuntamiento para este día. Efectivamente, hoy llegaron los documentos en la mañana para que los sesionamos el día de hoy y también la fracción de movimientos se dan a favor de cualquier ley anticorrupción, decir que sí estamos a favor y que ya tenemos nosotros el conocimiento, pues, de dicha ley y hemos estado al pendiente y dándole seguimiento a esta ley. Efectivamente, son más de 900 hojas para poderte aprender todo lo que viene, pero yo creo que la tendrán cada uno en sus córregos para que la puedan analizar. Este, y pues, es nuestro asesoramiento, pues, y como presidente municipal, decir eso, es una ley importante que hemos venido trabajando, conociendo. Efectivamente, no son las formas, hay que reconocerlo, pues, de que en ocasiones existe otra opción, sino ellos quieren que todo lo tengan de la manera más fruta posible que se tenga, por eso se sesionó el día de hoy, más sin embargo, si les hice de su conocimiento, desde el miércoles a la sesión de Hacienda y Patrimonio que ya nos había mandado un mensaje por parte del Secretario General del Gobierno para llevar a cabo esta sesión. Les solicito que fuera una persona, no se estén de acuerdo y no aprobado el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. No, unanimidad. El orden del día. ¿En contra? El orden del día. ¿Fue por unanimidad o...? Sí, a favor, ¿verdad, Susi? Por la orden del día. ¿Cuántas o no? Sí. Bien. Les solicito el Secretario General del Electoral al punto siguiente correspondiente al punto número 3. Sí, con su permiso, señor presidente. Me voy a, con el permiso de ustedes, leer una parte o un extracto que envía el Congreso, porque si bien es cierto, como dice el señor presidente, son 906 hojas lo que envía el Congreso del Estado al respecto y también envían una síntesis, por lo cual solamente haré lectura de eso para que nos demos una idea de lo que se trata de estas reformas a la ley. Le informo, señor presidente, que se integró la presente sesión la regidora Aurora Gutiérrez Casillas. Mi santidad contará con una fiscalía especializada de combate a la corrupción, un tribunal de justicia administrativa y órganos internos de control, entre otras herramientas para combatir este cáncer social. El Congreso del Estado de Jalisco aprobó al día de reformar diversos artículos de la Constitución local para asentar las bases legales del sistema estatal anticorrupción, que tendrá un fiscal en combate a la corrupción, un tribunal de justicia administrativa, así como órganos internos de control que sustituyan a las contralorías y un comité de participación social. El sistema anticorrupción del Estado de Jalisco es la instancia de coordinación entre autoridades estatales y municipales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos. Respecto a la fiscalización de los recursos, parte medular del sistema, la elección del autor superior del Estado se dará a partir de una eterna que presente el titular del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo. Su temporalidad será de ocho años y sólo podrá ser reelecto por una sola ocasión. Quienes pida ocupar la Fiscalía General y la Fiscalía Anticorrupción deberán cumplir con los mismos requisitos establecidos para ser magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, así como los exámenes de control de confianza con una permanencia en el cargo de siete años sin posibilidad de reelección. Para la definición de quien ocupará la Fiscalía General, igualmente el Gobernador del Estado enviará una eterna al Congreso y se requerirá el voto a favor de cuando menos las dos terceras partes de los diputados. Para elegir al fiscal especializado en combate a la corrupción, también se requerirá de una propuesta por parte del Ejecutivo, aunque deberá tomar en cuenta al Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción. Cabe señalar que en los artículos transitorios se establece que por única ocasión el primer nombramiento, tanto el Fiscal General como el especializado, estarán en el cargo por ocho años, en tanto que los tres magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa estarán cinco, seis y siete años en forma escalonada y los cinco integrantes del Comité de Participación Social por uno, dos, tres, cuatro y cinco años en las mismas condiciones. El Tribunal de Justicia Administrativa se constituye como un organismo público autónomo competente de imponer sanciones a los servidores públicos estatales y municipales por las responsabilidades administrativas consideradas graves, así como a aquellos particulares que participen en actos de corrupción. En tales casos, deberá fincarles el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que afecten a la hacienda pública, en tanto que para la investigación de actos de corrupción se eliminaría la secrecía de la información en materia fiscal, bursátil, fiduciaria o relacionada con el manejo de recursos monetarios. Con esas modificaciones legales se establece la responsabilidad penal por hechos de corrupción, ya sea para servidores públicos o particulares, así como sanciones administrativas que pudieran ser amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como castigos económicos. El Tribunal de Justicia Administrativa impondrá particulares que intervengan en actos vinculados a faltas administrativas graves, sanciones económicas que la ley determine e incluso podrá ordenarse la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva. Cabe señalar que la fracción parlamentaria del Partido de Acción Nacional a través de las legisladoras Pilar Pérez Chavira e Irma de Anda Gutiérrez solicitaron la discusión en lo particular de diversos artículos relativos al mecanismo para la aprobación de las cuentas públicas y la forma en que debieran nombrarse los fiscales. De igual forma, los diputados Hugo Rodríguez Díaz, Mónica Almeida López y Saúl Galindo Plazola se pronunciaron en contra de que el proceso para elegir al fiscal especializado en combate a la corrupción inicie con una propuesta del gobernador del Estado. Luego de votar el dictamen en general y de discutir y resolver uno a uno los diferentes artículos reservados para definirse en lo particular, los diputados Ismael del Toro Castro, Hugo Contreras Cepeda, Mónica Almeida López, Pedro Comamoto Aguilar, José García Mora, Pilar Pérez Chavira, Erika Ramírez Pérez, hicieron uso de la voz para destacar el trabajo y responsabilidad que los llevaron a alcanzar esta reforma constitucional. Señalaron que si bien Jalisco es uno de los pocos estados que al día de hoy no había modificado su constitución para homologarla con el Sistema Nacional Anticorrupción, sin duda alguna los cambios legales alcanzados son de una gran trascendencia y superior en alcance al del resto de las entidades. Señalaron que para llegar a este punto se trabajó durante muchos meses que comenzó con una mesa interinstitucional con participación del Poder Ejecutivo de universidades, organismos empresariales, de la sociedad organizada y de distintos entes con una actitud positiva y de altas miras. Es todo, señor presidente. Adelante, Sindigo Municipal Salvador Peña Gutiérrez tiene el uso de la voz. Bien, gracias, señor presidente. Buenos días a todos, compañeros. Pues ya lo mencionó la Secretaría General en este pequeño resumen de lo que son las novecientas y tantas páginas que ya nos daremos el tiempo de leer y estudiar con calma y que estemos enterados de los puntos importantes sobre la ley anticorrupción. Gracias. ¿Alguien que quiera aportar algo? El regidor Roberto acaba de mandar un mensaje que va subiendo que se lo esperamos porque quiere votar a favor. No sé qué decidan los demás regidores. es que le marcó ahorita y se me hace mala onda no esperaba. Y llega nada más como échale un speech. Casi, casi como una brevedad cultural. Creo que la posición de la fracción ya está suficientemente clara. Como ayuntamiento no tenemos la oportunidad o no es la función como regidor de analizar una reforma constitucional o una ley planteada por el Congreso y decir si se le pone se le quita o si en un artículo estamos. Digo, si a mí se me preguntaran si me hace muchísimo lo que dure el auditor. No, no. A mí también. Ocho años y con opción otros ocho. Pero no tenemos la facultad nosotros en el ayuntamiento para votar o dar un posicionamiento de que se cambiara esa propuesta. Lo que hacemos en una sesión de ayuntamiento es decir sí o no simple y sencillamente a la propuesta mandarla por el Congreso. Porque nosotros no hacemos leyes hacemos reglamentos únicamente en la esfera municipal. Entonces, bueno en ese sentido creo que es un instrumento que avanza en el combate a la corrupción y en la transparencia que tendrá seguramente sus errores que tendrá seguramente sus excesos en algunos artículos pero que como dice la regidora Berta las leyes y los reglamentos transitan de lo real al utópico dependiendo de la disposición de las autoridades a aplicarlas. Ojalá que se apliquen y ojalá que se siga en el Estado en este camino de combate a la corrupción. bien, gracias. Buenos días compañeros, tardes ya. Me adhiero a todas las propuestas es muy complicado para un ayuntamiento resumir 906 hojas o entenderlas pero nos vamos con el espíritu de esta ley que es el tema de ser coercitible que haya leyes estatales que sancionen desde la manera desde la acción penal desde ministerios públicos desde tribunales electorales tribunales de carácter laboral y es una serie de leyes completas no nada más el tema de cómo elegir al auditor de cómo elegir al nuevo fiscal anticorrupción es una es una reforma completa donde reforma por ende a varios tribunales a varias otras leyes que el objetivo de esto es simplemente la impunidad los hechos que se consideran o las acciones de presidentes municipales de diputados de regidores de cualquier servidor público de jefes directores en fin de cuentas ya ahora ya hay elementos coercitibles para que ya se la piensen dos veces digo de parte de servidor pues desde luego votaría a favor de esta propuesta de ley en su momento dado ya lo analizaremos completo para que en la comisión de reglamentos vigilemos y adecuemos reglamentos municipales que armonicen estas leyes estatales es cuanto ¿susana algún comentario? Regidora Berta ¿algún comentario de la ley? Gracias sí pues sí reconocer como nuestros compañeros diputados en el congreso reconocen el trabajo de todas las fracciones de todos los entes que participaron pero pues desgraciadamente no se logró al 100% el objetivo que quería lograr nuestra fracción en ciertos detalles y ellos comentaban que no se puede ser un organismo autónomo siendo designación por parte del gobernador el fiscal entonces pues tiene ahí unos pormenores que había que cuestionarse y seguimos cuestionándolos pero pues esperemos que dé buenos resultados y con el ánimo de veras de abonarle como decía nuestro compañero le robo sus palabras de abonarle a este tema pues mi voto va a ser a favor hay que darles la oportunidad y el beneficio de la duda bien yo también como lo mencionan los regidores nada más felicitar a los diputados del Congreso del Estado que sí como existen diferentes lagunas como cualquier creación de ley esperemos que se pueda mejorar y ya sean ellos o los próximos que estén dentro del Congreso del Estado pues afinen los detalles para poder mejorar esta ley de anticorrupción que fuera alguien completamente fuera o designado de cualquier tipo de gobierno o entidad para pues que sea esto de una manera más transparente yo creo que es algo muy importante que lo acaban de mencionar que no tuviera que tener la designación del gobernador para poder llevar a cabo y efectivamente también ocho años más ocho, dieciséis ya aseguró más que ni un presidente de la República la verdad es mucho yo creo que ahí lo importante pues que las modificaciones sean positivas para mejorar esto les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto perdón presidente antes de la votación nada más le informo que se integra a la presente sesión el regidor Norberto Venegas y no obstante bueno habíamos dicho que justificábamos su inasistencia sí nada más para aclarar un detallito para no poder llegar a tiempo pero igual la justificante para la inasistencia la recogemos y ya se se me da por presente y por supuesto que estamos a favor de la reforma gracias les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto abstinencias abstenciones en contra se aprueba por mayoría señor presidente el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba el decreto número 26408 diagonal 6 7 7 17 aprobado por el H Congreso del Estado de Jalisco mediante el cual se reforman los artículos 12 21 35 35 53 56 57 60 64 65 66 67 72 74 90 92 99 106 107 y 107 ter así como los capítulos tercero y cuarto del título octavo y el capítulo cuarto del título sexto y se adiciona el capítulo quinto al título sexto de la constitución política del estado de Jalisco en materia de combate a la corrupción para quedar en la forma y términos que se señalan en el documento que se acompaña muchas gracias a todos los que nos acompañaron a los regidores a los medios de comunicación por estar presentes esta mañana muchas gracias a todos no habiendo más asuntos que tratar se va por terminar la presente sesión extraordinaria siendo siendo las 12 horas con 35 minutos del día 17 de julio del 2017 recordándoles a todos los integrantes de este honorable cuerpo de edilicio que la siguiente sesión con carácter de una denunidad tendrá verificación el día miércoles 19 de julio del año 2017 a las 10 horas en el recinto de sesiones de esta presidencia municipal muchas gracias gracias